La Fiscalía de Corrupción ha formulado dos acusaciones dentro del caso conocido como Cochinilla, esto por los delitos de cohecho propio y penalidad de corruptor. Estas acusaciones involucran tanto a personas físicas como personas jurídicas. Dentro de las personas físicas tenemos algunos particulares asociados a algunas empresas constructoras como Meco y H. Solís, y además funcionarios públicos que se han destacado dentro del CONAVI. Dentro de las personas jurídicas que también se están acusando se encuentra la constructora Meco, la constructora Hernán Solís y también la empresa denominada Tractesados. Estas acusaciones se relacionan con actos de corrupción en los que han mediado algunas dadios entregadas a los funcionarios públicos por parte de los particulares involucrados, esto para que realizaran actos contrarios a sus deberes generando beneficios indebidos para estas empresas tanto en temas presupuestarios como también en el pago agilizado de facturación. Dentro de la investigación se han presentado algunos atrasos, entre ellos ha sido la apertura telefónica y además algunas apelaciones que se encuentran pendientes aún de resolver en el Tribunal Penal de Hacienda. No obstante, el Ministerio Público ha analizado las pruebas que vienen a incorporarse dentro de estas acusaciones y luego de esa valoración y ese análisis concienzudo se ha logrado arribar a la conclusión de que es prueba suficiente, idónea y también contundente para poder sostener estas acusaciones y poder avanzar a la siguiente etapa que sería la etapa intermedia del proceso penal. Gracias. Gracias. Gracias.